Esto es un poco de Mike Crack Hoy Mike nos explicará Cómo creó la historia de las perrerías de Mike Pero algo que no muchos saben Es que la verdadera historia de las perrerías de Mike No es ciertamente como lo vimos Y será mejor explicada en unos libros Que sacará a priori Así que escucha con atención la breve explicación de Mike Crack Vamos con Silas y con... Hoy desperté mal, eh Todo iléxico Vamos con la siguiente pregunta Que falta hartísima ahora que lo veo Pero bueno ¿Cómo sucedió en tu cabeza la idea de la muerte de Trolli? Pues como salió O sea, la verdad es que la muerte de Trolli Es muy fiel a lo que tenía yo en mente Que es... Sorprende porque, a ver, muchas veces Hay muchas cosas que quedan muy distintas A como tú lo imaginas Pero esta estaba muy cerca De lo que yo me estaba imaginando Entonces estoy bastante contento Porque siento que ha sabido transmitir lo que yo quería Ok, a ver Esto se me acaba de crear Acabo de cranear Pero vos decías que esta historia Lo tenías hace tres años O sea, que esta historia la formaste Después de conocer a los compas O antes de conocer a los compas A ver Eh... no, después Mucho después Mucho después Eh... la empecé... Me la monté cuando estaba Con aquí no hay quien viva Y poquito a poco la he ido desarrollando El problema Es que no es 100% fiel a lo que yo tenía en mente Que por eso es por lo que hacer unos libros Porque la historia de las perreías de Mike Eh... al principio no iba a ser una historia Que iba a contar yo todo esto O sea, todo esto yo lo tenía en guiones Que estaban pensados para mandárselos a... A... Estudios de animación profesional Para ver si haces una serie para Disney Para Netflix Para... Para Movistar, ¿vale? Claro Es una serie de verdad Estas de televisión El problema es que Nos fueron diciendo que no, que no, que no Cada vez que Para que nos diga un que no Había que esperar un año o dos Pues al final lo que hemos hecho es Mira, yo tengo en mi serie Estas perreías de Mike Que está graciosa Voy a empezar poquito a poco A dar pinceladas A meter la historia Y la hemos metido Hemos encajado en la historia Un poquito con calzador ¿Por qué con calzador? Pues porque la historia Realmente base no es así O sea, la historia que yo tenía en mente Es en un mundo medieval Creo que esto ya lo he dicho Sí, ya lo has dicho Ya lo dije en el pasado Sí, de hecho esta es una nueva colección de libros Como algo así comentaste Claro, claro Entonces... Bueno Pues hay algunas cosas Que vamos a intentar hacer Algunas ideas Que vamos modificando Para intentar que Cada serie de las perrillas de Mike Sea compatible Con la de los libros En el sentido de que Pues por ejemplo Muchas preguntan ¿Por qué Mike no usó el diamante? El diamantito legendario En la pelea final contra el Xe Pues porque en los libros Aún no tiene el diamantito legendario O sea, no debería de tenerlo ¿Vale? O sea, realmente Mike En mi historia, en mi universo No debería de tenerlo Lo tiene pues porque Lo traté de enlazar Con el canon de la saga de los compas Ya De los libros Que es otro diamante Bueno, intentamos hacer Pero Luego me arrepentí Pero claro, ya lo tenía en las animaciones Entonces claro Si ya lo tienen En yo quiero dormir Ya lo tienen En ten ten En sonríe más Pues la pelea de Mike Que bien después Debería tenerlo Entonces no aparece Pues porque no quiero Que tenga presencia En esta batalla En esta escena Y hay un montón de decisiones Pues por ejemplo La muerte de Trolli ¿Por qué está en última instancia? Para que en los libros Tenga Una cosa que hemos metido En los libros Para que Se equiparen Ya Es un poquito complejo Pero bueno Son decisiones como De cómo hacer Que la historia Aunque una sea como En la actualidad La animación Y la de los libros Que sea como En una edad medieval Que más o menos La historia sea la misma Ok Perfecto Mike Crack Ya tenemos más claro Que a un futuro Estarás publicando Nueva sección del libro Más relacionada A las perrillas de Mike Para que entendamos Más la historia Y no ser tan Como ahorita Pero bueno Más la historia Más la historia Más la historia Más la historia